Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre la gestación subrogada. En primer lugar, ¿qué es la gestación subrogada? La gestación subrogada, popular y erronamente conocida como vientre de alquiler, es un tipo de reproducción asistida en el cual la mujer que gesta al bebé y da luz no será la madre de éste, es decir, supone el acceso a la maternidad o paternidad mediante el uso del cuerpo de una mujer. Los futuros padres del bebé son conocidos como padres de intención. La situación ideal sería que los óvulos y espermatozoides sean aportados por ellos, prestando a la gestante sólo el útero para mantener el embarazo y dar a luz. Esta situación tiene doble finalidad. Busca la completa separación entre el bebé y la mujer segestante para así minimizar cualquier vínculo que pueda crearse entre ambas partes. También muestra que quienes recurren a esta técnica dan cierta importancia al valor genético. Previamente a esto, ha debido realizarse un contrato en el que la mujer gestante renuncia al derecho de maternidad, firmado por ambas partes. En segundo lugar, trataremos los distintos tipos de gestación. Existen muchas clasificaciones sobre los distintos tipos de clasificación, pero las clasificaciones más importantes son dos. Por un lado, dependiendo de la procedencia de los óvulos, podemos clasificar la gestación subrogada en dos grupos. Subrogación tradicional, en la que la gestante es la madre biológica del bebé, pues aporta sus propios óvulos. Se realiza por inseminación artificial y este tipo está en desuso, actualmente debido a que se intenta evitar la conexión entre la gestante y el bebé. Por otra parte, la subrogación completa, en la que la gestante solo actúa como tal, no ofrece sus óvulos para la creación del embrión que va a gestar, sino que la dotación genética proviene de la futura madre o de alguna donante de óvulos. Actualmente, esta es la única que se utiliza. Por otro lado, dependiendo de si la gestante recibe compensación económica por el embarazo o no, distinguimos entre gestación subrogada comercial, en la que la gestante recibe compensación económica, además de los gastos que produce el embarazo, o gestación subrogada altruista, en la que únicamente recibe el reembolso de los gastos que conlleve el embarazo. En este punto, haremos una comparativa jurisdiccional de España con otros países. La gestación subrogada sí se encuentra regulada en España, pero esta regulación se limita a la prohibición de su comisión. La ley en la que se regula es la Ley 14-2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida, concretamente en su artículo 10, el cual, en su apartado primero, dice Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la afiliación materna a favor del contratante o de un tercero. Así pues, si se realizara un proceso de gestación subrogada en España, los padres de intención no tendrían ninguna protección legal ni derechos sobre el bebé. A diferencia de España, nos encontramos con otros países en los que sí está permitida esta práctica, como por ejemplo, Estados Unidos, Portugal y Reino Unido. En primer lugar, Estados Unidos es el país que más años lleva realizando procesos de gestación subrogada, siendo los primeros procesos realizados en los años 80. Es el país al que más recurren las personas que quieren realizar esta técnica debido a su permisiva legislación. La regulación estadounidense sobre la gestación por sustitución no es general, sino que cada estado tiene sus propias leyes al respecto. Así, podemos dividir los estados en tres grupos. Estados que permiten por ley o jurisprudencia la aplicación de la gestación subrogada. California, Nevada o Washington. Por otro lado, estados que, aunque no tengan ley expresa en relación a la gestación subrogada, se muestran favorables a su práctica, como Alaska, Colorado, Carolina del Norte, Dakota del Norte. Y finalmente, estados cuya ley prohíbe expresamente esta práctica, que son Arizona, Michigan y Nueva York. Consideran un delito penal la participación en un proceso de gestación subrogada. En segundo lugar, Reino Unido se implanta una ley en 1985, la cual regula que los contratos de gestación subrogada no son de obligado cumplimiento, es decir, no se consideran vinculantes. Por tanto, aunque esté permitida la gestación subrogada, la madre gestante será la madre legal del niño después del nacimiento, teniendo derecho a quedarse con el niño independientemente de que se haya firmado un acuerdo con ella. Y finalmente, en Portugal, el 22 de agosto de 2016, se publica la ley 25 barra 2016, y tras un año de regulación, el decreto reglamentario que permite su aplicación entra en vigor el 1 de agosto de 2017, en el que se regula la forma concreta de aplicación de la gestación subrogada. Esta fue la modalidad altruista, quedando la comercial totalmente prohibida. Finalmente, en abril de 2018, el Tribunal Constitucional de Portugal anula algunos de los puntos de la ley por considerar que violan principios y derechos constitucionales. Actualmente, la ley continúa en manos del Tribunal Supremo, totalmente paralizada. Aquí veremos las últimas propuestas legislativas en España. El 27 de abril de 2017, el grupo parlamentario Ciudadanos presentó una proposición de ley reguladora de su derecho a la gestación por sustitución para su consideración y debate en el Pleno del Congreso. El fin principal de una tal proposición es, según ellos, adecuar la legislación actual al enriquecimiento que ha venido sufriendo la sociedad y la consideración de la familia en la misma en el último milenio. La propuesta de ley que da una definición de lo que es el derecho a la gestación por subrogación. La definición que hace el de la gestación subrogada es Gestación que se lleva a cabo cuando una mujer acepta ser la gestante mediante cualquiera de las técnicas de reproducción asistidas contempladas por la ley y dar a luz al hijo o hijos de otra persona o personas que son los progenitores subrogantes. Los requisitos para la gestación son realmente complicados de conseguir. Deben existir posibilidades razonables de éxito sin que esto suponga un riesgo grave para la salud física o psíquica de la gestante. Los padres de intención deben haber agotado las técnicas de reproducción asistida o ser incompatibles con las mismas. No debe existir ningún tipo de vínculos de consanguinidad entre los padres de intención y la mujer gestante. Y finalmente, se deben emplear para la fecundación técnica de fecundación in vitro o similares para llevar a cabo la inseminación siempre conforme a las leyes de fecundación in vitro existentes. Solo se concibe la gestación subrogada gratuita. Aquí veremos las posturas de algunos partidos políticos. En primer lugar, el Partido Socialista piensa que lo más lógico sería dejar que la gestación subrogada siguiera siendo ilegal en España. Es uno de los partidos que más clara tiene su postura. El Partido Socialista Obrero Español no puede abrazar ninguna causa que suponga enterrar los derechos de las mujeres y niñas ni apuntalar la feminización de la pobreza. En segundo lugar, el Partido Popular se posiciona en contra del proyecto de ley de ciudadanos por la opinión mayoritaria. Y finalmente, Podemos se opone a cualquier cambio legislativo que permita esta práctica en España. Piensan que es importante el derecho a ser padres, pero que lo es aún más no mercantilizar y explotar a mujeres comercializando con sus cuerpos. Y finalmente, mencionaremos algunas cuestiones éticas a favor y en contra. En España encontraremos diversas posturas en cuanto a este tema. Algunos de los argumentos que defienden este método de reproducción asistida son el derecho a la autodeterminación personal, que garantizaría la libre decisión del sujeto, la esperanza para familias con infertilidad, la posibilidad de tener hijos biológicos, un proceso más rápido que la adopción, que por ejemplo tiene una espera de 5 a 8 años, y la involucración en la gestación por parte de los padres de intención. Por otro lado, los decretadores que están en desacuerdo con legalizar esta práctica exponen las siguientes razones para sostener su postura. Esta práctica supone utilizar el cuerpo de la mujer para obtener un hijo. Se trata de una forma de apropiación, control y explotación de la mujer. Además, presenta un coste elevado en muchos países. Este proceso puede afectar emocionalmente a la mujer gestante y puede acarrear desventajas con la justicia, lo que conlleva numerosos inconvenientes a la hora de registrar al bebé en el país de origen de la pareja que acude a este método.